Una ofrenda floral en el cementerio de San José de Chipiona clausuró el pasado domingo la primera semana cultural de Rocio Jurado, celebrada del 12 al 18 de septiembre de 2011. En el mausoleo de la Chipionera más insigne se congregaron los presentes de asociaciones y colectivos convocados por el Ayuntamiento y la asociación RJ La Más Grande, promotores y organizadores de esta primera semana cultural. La delegada de Cultura y Fiestas, Davinia Valdés, y la presidenta de RJ La Más Grande, Carmen Barroso, agradecieron la participación y confiaron en que esta semana sea un referente en el futuro. A mí me gustaría terminar esta semana agradeciendo a toda la escala de las personas que día a día durante esta semana nos han demostrado el cariño que tienen por Chipiona y por la Chipionera más grande que tenemos aquí. Hace una semana muy intensa donde hemos tenido la posibilidad de ver fotografías, imágenes, discos y fotografías de ellas durante distintos puntos de Chipiona, hemos tenido también la posibilidad de recordarlas con sus películas y con sus shows y ya hoy por último hemos tenido la posibilidad también de celebrar el ex cumpleaños en Bolívar. Bueno, decirnos que es una actividad que se viene haciendo año tras año en Chipiona, le daremos esto y muchísimo más y nos gustaría que año tras año también vosotros colaboraseis, perdón, para no se perdiera la imagen o no se perdiera en el recuerdo esta persona que fue tan grande, no solo como artista, sino como eso, como persona. Darles las gracias de nuevo a todos ustedes por acompañarnos aquí e invitaros a que colaboreis con el resto de actividades que se hace el Ayuntamiento en memoria de esta persona. Bueno, a la gracia un personal de agradecimiento al pueblo de Chipiona que está colaborando con nosotros y nosotros con ellos conjuntamente en que Rocío sea lo que es, no hace falta decirlo, la más grande. Y entre todos lo vamos a conseguir, ella ya lo ha conseguido, pero nosotros vamos a conseguir que lo sea más todavía. Darles las gracias a todas las personas que están aquí presentes y que han desfilado por tantos sitios como hemos expuesto fotos de ellas y aquí estamos para lo que decida el pueblo de Chipiona que cuente con nosotros y muchísimas gracias a ellos y a todos ustedes. El acto contó también con la aportación poética del chipionero Sebastián Tirado. Esplendoroso gozo el poder ser la sembrilumbre de cuna de quien mañana iba a ser la madre. Vamos a ver, cantaora y persona de bien, hija de familia humilde y de talante especial que en la sangre llevaban el saber cantar, que si cantaba su padre, su madre, su madre mucho más. Y ya de muy temprana edad, con voz angelical, impregnaba de emociones a todos los que la escuchaban cantar. Y es testigo, este y mi pueblo, que por sus calles la vio caminar y entre amigos la escuchaba cantar. Su padre, vigilante, porque era ir a guardar, no quería que en público quisiera su cantar. Padre, que la quería de verdad. Quiso probar fortuna y a Madrid marchó de la mano de su madre, que nunca sola la dejó, sin olvidar a su tío carnal, que también le sabe, ¿qué le puedo decir? Que si por decir fuere, este es mi sentido. Fue una estrella popular en Madrid y donde quisiera cantar, pero siempre recordaba a este su pueblo natal. Buena madre fue, y hermana además, cantadora grande y sensible con los demás. Después de éxitos a colmar por todos esos caminos que tú supiste llegar y que yo ni puedo ni quiero nombrar, por si alguno atrás pudiera dejar, con todo esto, viviendo tu hora de llegar, hiciste un regalo a la humanidad. Este fue tu último cantar, cantar que hiciste con solemne majestad, con la capacidad y entrega que siempre supiste dar. Fue inolvidable y aún podemos recordar aquellos momentos que nos hiciste pasar, con toda tu alegría y cara de felicidad, demostrando tu interesa y tus ganas de luchar. Con lágrimas en los ojos, con amargo paladar, con tristeza y sentimiento, con cariño y bondad, brindió homenaje chipiona a quien se lo supo ganar, hija previresta ex de esta localidad. Paloma, tú que vuelas en las alturas de los cielos, si te encuentras con Rocío, dile que aún la quiero. Y este es mi sentido, que por sentir quiero, a los cuatro vientos decir, Rocío, cuánto te quiero.